¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Raymusix Y hoy, amigos y amigas, vamos a reaccionar a un tío que es un completo enfermo del R6 Es un tío que lleva jugando 85 años a este videojuego Y es un tío que conocéis, pues la gran mayoría de jugadores que como digo lleven un tiempo pues jugando Hoy, amigos y amigas, como bien habréis visto en la miniatura Vamos a reaccionar a Saiko, actual jugador de BDS Jugador profesional, jugador que es literalmente un completo enfermo jugando Un completo robot jugando, literalmente parece que no es humano Y un tío que por cierto, un jugador que le prohibieron de jugar durante un tiempo No me acuerdo el tiempo exacto Pero este tío antes competía, ahora ha vuelto a competir, de esto ya ha pasado un tiempo Pero como dato, os quiero decir que a este tío lo prohibieron de jugar competitiva, competición Como profesional, un tiempo por llevar macros, creo que era aproximadamente No sé, era algo de ese rollo, por llevar algo que no se podía llevar Literalmente en presencial, ojo con esto, y lo prohibieron pues un tiempo Ya ha vuelto, esto ya ha pasado bastante tiempo de esto, está a día de hoy jugando como digo en BDS Ha llovido bastante de esto como digo, pero es un dato que quería soltar, vale Este tío llevaba algo, macros, no sé qué coño llevaba Que, como digo, no se podía utilizar y lo prohibieron de jugar durante un tiempo Así que amigos, vamos a ver qué pasa Este tío es un vídeo suyo de hace nueve meses Ha llovido, pero va a ser un vídeo muy guapo Este tío juega 4-3 siempre, este tío juega 4-3 siempre, ¿no? Y es un enfermo, la verdad, o sea, no hay mucho más que añadir, ¿no? O sea, este tío con la Aero 4C, con prácticamente todas las armas Es un completo loco Este tío no lleva nada, eso sí O sea, no lleva nada ante el coil, no lleva nada Este tío es, sin más, un puto robot y ya está, ¿vale? No hay mucho más que añadir, o sea, es que es una barbaridad Es una puta barbaridad Es una puta ludura, o sea Pero, el tío este es ruso, gente, ¿puede ser? No, o es francés, creo que es francés, ¿no? Este tío es francés, este tío no es ruso, este tío es francés, yo creo Sí, sí, este tío es francés, yo creo, 100%, ¿eh? Bueno, ¿qué lo diría, eh? Que estuviese elogiando a un francés, amigos Pues sí, este tío literalmente, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo Sin ninguna duda, es un enfermo Eh, es demasiado bueno, es asquerosamente bueno Os lo digo de verdad Y... eso Tipo... Es una locura, sin más Se ha dropeado, qué buena ¡Bah! ¡Bah! Uno para dos Uy, lo has visto Qué bueno Qué buena, creo, es que no se podía mover las cámaras antes Nada, este tío es demasiado bueno, tío O sea, es asquerosamente bueno, no hay mucho más que añadir, ¿no? O sea, es que es una locura, tío Pues sí, creo que francés el tío este, creo que sí Y eso, juega siempre 4-3 este tío, siempre, siempre Siempre ha jugado 4-3 Y siempre juega con miras de corta distancia Lo he visto muy pocas veces utilizando miras de larga distancia Por el hecho de que el 4-3, pues lo que os digo, o sea Es bueno para miras de corta distancia, no para miras de larga Por el hecho de que como se amplía tanto la imagen Pues obviamente con una ACOG Pues llega a un punto en que es molesto incluso, ¿no? Pero sin embargo con miras de corta distancia Pues bueno, pues está bien, ¿no? O sea Tío, es que yo cuando veo esto ¿Sabéis qué me pasa, tío? Me entran ganas de volver al 4-3 Porque yo antes jugaba 4-3 Yo antes jugaba 3 Yo he estado muchos años jugando con 3-2, ¿vale? Muchos años Que es algo parecido al 4-3 Pero no tan vasto No es tan... Con la imagen tan estirada, ¿no? Pero sí que es cierto que el 4-3, tío O sea, es que no está nada mal, tío La verdad Pero es que a la vez, no, no ¿Qué va, tío? O sea Es mucho cambio Yo a día de hoy estoy con 10 y 6-10 Y es muchísimo cambio, tío Muchísimo O sea, es una puta locura estar arriba Va, lo tiene muy difícil ¡Uh! ¡Diam! Tres balas, no me lo puedo creer ¿A la izquierda lo has escuchado? Bah, madre mía, qué bárbaro O sea, qué bueno, tío Qué puta locura, tío O sea, es muy bueno, tío ¡Bum! ¡Dios! Es que es asquerosamente bueno, tío Pero cómo una persona puede ser tan buena, tío Que es talento, hermano O sea Qué puta locura, tío Es que Aunque tú juegues y juegues Es que es muy difícil llegar a un nivel como este O sea, es muy difícil, tío Sí, este tío es francés Ah, qué pena ¿Bana? Uh, nos ha matado, qué pena ¡Bah! ¡Bah! Qué bueno es Qué bueno es, tío O sea, qué barbaridad Qué puta barbaridad, tío Qué puta locura A ver, qué hace ¿Mala? Bah, es que se la pela completamente, tío Es que son... Son bots para él, tío Son bots, hermano O sea, y todo esto es ranked, ¿eh? Oh, scrims y movidas, o sea Es que son bots para él, tío Literal, ¿eh? Bah, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Bah ¿Así yo lo has escuchado? Bah ¿Qué? Es de puta Hice la pela, tío Dios Es increíble, tío Es que de verdad, ¿eh? Qué barbaridad, tío O sea, qué puta locura Es que me apetece volver al 4-3 Probar el 4-3 de nuevo por este, tío De verdad O sea, qué puta barbaridad, tío Es increíble, tío Me acuerdo cuando... Cuando digo esto Me acuerdo lo que algunos de vosotros me decís De que cuando veis algún gameplay mío O algún reaccionando mío A este tipo de personas Me decís Pablo, tío Si es que me entran ganas de jugar Pues a mí me pasa lo mismo O sea, es que Veo este tipo de cosas Y me entran ganas de jugar Y probar cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé Tío Que estoy que me grabo un vídeo con 4-3 Ahora mismo, ¿sabes? Que me apetece, en verdad, tío O sea Es que... Es demasiado superior, hermano Es una locura, tío Es como... Mucho mejor que... Que cualquiera de los del otro equipo, tío Pero muchísimo Pero muchísimo O sea, es una puta locura ¿El superior qué es? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Detrás, detrás? Bah Qué bárbaro Qué bueno, tío Es muy bueno, tío Dos para cuatro Uno para cuatro Se mutea Esta vez me encanta Porque lo hace bastante O sea Cuando está en clutch Este tío muchas veces Se mutea del TS O se mutea del Discord Para él estar solo O sea No quiere ni escuchar Info de su equipo O sea Se la pela ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Le plantan Uno para dos ¿Saben que está ahí? Madre mía O sea Guau Qué puta locura, tío Es que me quedo callado, tío No comento nada Porque es que Me lo gozo mucho Viendo a este tipo De jugadores, tío O sea Me lo gozo muchísimo, tío Qué putada Los lesos Bah Madre de Dios ¡Mik! Guau O sea Guau Qué puta locura, tío Es que este tío Con... Madre de Dios Qué barbaridad, tío Mira, si no fuese francés, tío Sería mi jugador favorito, tío ¡Bah! O sea ¡Tío! ¡Tío! ¡Oh! ¡Oh! Es el apelado Va ¡Bah! ¡Pero, pero, pero, pero! No, no, no Es increíble O sea, esto ¿Qué cojones acabo de ver? A ver ¡Lo habéis! Bro, pero el guamai es idiota O sea, el guamai es un puto botardo No me jodas, hermano Pero tú estás borracho, literalmente O sea, el puto guamai ¿Qué hace mirando todavía la puerta? Cuando literalmente le ha disparado El puto bridge, bro O sea, tú estás de coña Y el puto guamai está borracho, bro Madre mía ¿De qué se reía el colega, tú? Ah, un tío Parece que se está abandando, hermano ¡Bah! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Tío! ¡No, lo está ahí! ¡No, él te está así! ¡No, él te está así! ¡No, Dios! ¡Bah! ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Lo que acabamos de ver, chavales Esto es un escándalo, ¿eh? Esto es un escándalo O sea, este tío está a un nivel tan superior de los demás Que de verdad os digo que no tiene ni puto sentido Así que espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que para más vídeos como este Apoyarlos con un fuerte me gusta Y una buena suscripción Amigas Dejadme aquí abajo en los comentarios Pues cuál es el siguiente vídeo que queréis Que en este caso sobre un jugador O sobre cualquier cosa Queréis que reaccione Y nada Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Eis adiós!